Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a establecer contacto a través del teléfono con el alcalde de Cortázar y además, bueno, dirigente de una de las corrientes del Partido de la Revolución Democrática en el Estado, de ADN, Hugo Estefanía. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes. Arnoldo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a todo. Escuchas, a ti y todo. Gracias, Hugo. Muy gentil. Pues vimos lo que pasó el domingo en el Consejo Estatal, la reunión del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática y, bueno, nos llamó la atención porque ya están por venirse los tiempos. Rechazaron ustedes una propuesta del actual Comité Ejecutivo Estatal de cómo elegir a los candidatos. Hugo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué esta discrepancia? Mira, Rolo, lo que pasa primero, el documento no lo conocíamos los consejeros. Desde hace tiempo, el presidente Balthazar Zamudio no convoca Comité Estatal. El documento tiene que primero ser aprobado por el Comité, nunca convocó. De repente presenta el documento ahí en el Consejo, posteriormente tres, cuatro días antes. ¿Es un madruguete, Hugo? Pues no que madruguete, más que nada estaba poniendo algunas cuestiones fuera del estatuto, como en el caso de las preliminales. Las preliminales, el reglamento y el estatuto es muy claro, que se debe votar por fórmula. La fórmula se apunta a una persona, un hombre o una mujer, y los consejeros votan y se hace una lista de ocho consejeros. Y él estaba haciendo la propuesta fuera del estatuto, donde quería que se le diera la facultad para que él propusiera y se hiciera una lista y se votara el cincuenta más uno. Eso perjudica la estima a todos aquellos compañeros y compañeras que quieran y aspiren a tener un puesto de elección popular. Y en el mismo caso es en la equidad de género. Hay que meter a las mujeres competitivas en los lugares donde se puedan hacer. Entonces, este documento iba dirigido hacia un grupo. Yo estoy en contra de eso. Oye, Hugo, a ver, pero explícame una cosa que yo no entiendo. Pero si van a ir en una alianza, en un frente con otros partidos políticos, como Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, ¿van a modificarse las reglas del juego internas, no? En todos los partidos, en los tres partidos o los que se puedan sumar a este frente. No. ¿No? Sí. No. A ver, platícame. Si vamos en coalición, que bueno, yo estoy de acuerdo en que vayamos en coalición. Inclusive, a nivel nacional del frente, ayudaría muchísimo a que esto se sacara adelante a nivel nacional y que el país tenga un mejor gobierno. Está completamente de acuerdo los tres partidos políticos. ¿Sería candidatos, pongo un ejemplo, el gobierno del Estado, podría o sería el candidato, porque hay un acuerdo nacional, de respetar lo que hay? En el caso del gobierno del Estado de Guanajuato, bueno, pues nosotros iríamos en una alianza. Entonces, podríamos nuestra lista de candidatos a diputados preliminales. Los votos que nosotros metamos son los diputados que alcanzaría. En el caso de los municipios, bueno, pues, se respetaría el acuerdo que hay. Entonces, en los cuatro municipios, ellos también tienen 26. Respetaríamos, en el caso de Movimiento Ciudadano, no tienen ninguno. Entonces, iríamos 26, serían 26, 4, 30 municipios. Iríamos en 15 municipios a buscar los municipios que tienen los otros partidos políticos. ¿Pero ahí irían también juntos? ¿Por quién, perdón? Irían juntos en esta coalición. O sea, un solo candidato de la coalición. Entonces, iríamos juntos, nada más que en cada municipio pusieran cada quien, los candidatos. En el caso del PRD, se respetaría lo que se tiene. En el caso del PAN, se respetaría lo que se tiene. En ellos, ellos tienen 26 municipios. Las diputaciones locales, ¿cómo serían? Allí sería, también, ellos tienen 19. Hay tres distritos que faltarían. Lo más equitativo que fuera uno para cada quien, uno para el PRD, uno para el PAN y uno para el PAN ciudadano. Pero entonces, ¿ustedes van a apoyar a 19 candidatos panistas en otros tantos distritos? ¿No suena esto poco equitativo? Digo, estás en un estado donde el PAN es hegemónico. ¿Qué gana el PRD con una coalición como esta? Bueno, nosotros ganaríamos allí más espacios, en el caso. Tendríamos cuatro, tenemos tres diputaciones preliminares. No tenemos ningún distrito. Entonces, entonces, iríamos por un distrito o por dos. Y en el caso, ¿qué ganaríamos? Ganaríamos algunos municipios. Creceríamos en la alianza. Pero bueno, eso se tendría... Oye, y el Frente, pues se llama Frente Ciudadano. Y hay quien desde la Ciudad de México está planteando, pues, que le hacen falta ciudadanos al Frente. ¿Van a incluir aquí también a Ciudadanos sin Partido? ¿Eso no se ha discutido? Claro. No ha habido ningún acercamiento, te lo digo, hasta el día de hoy con el gobierno del Estado, ni tampoco con el presidente del Partido Nacional, el presidente ciudadano, al menos que el presidente Baltasar Zamudo haya tenido. Pero hasta este momento no nos ha dicho si vamos o no vamos. Nuestros referentes nacionales nos están pidiendo que vayamos. Entonces, estamos explorando. Todavía no nos entramos aquí en Guanajuato para ir viendo. Pero no creo que haya ningún problema en acordar y en construir acuerdos. Muy bien. Muy, muy bien. Bueno, y lo que ocurrió el domingo, ¿no retrasa la posibilidad de llegar a esos acuerdos con otras fuerzas políticas? No, no, porque nosotros estamos cuidando la casa. Es un proceso interno como lo tienen ellos. Nosotros tenemos que arreglar primero la casa para poder salir y platicar con ellos. Pero que salga acordado con varios actores políticos del PRD, no nada más una sola persona. ADN mostró fuerza, músculo al rechazar la propuesta del Comité Estatal. ¿Hiciste alianzas con otros grupos o solo es la fuerza de ADN? Bueno, ADN tenemos 52 consejeros. Los compañeros de la CODUC son 10. Los compañeros de la CCC son otros, son 10, 12. Y por ahí no hay izquierda, por ahí que no están de acuerdo, que personas, autores políticos que tienen mucho tiempo y que no están de acuerdo, se aglutinaron. Yo creo que la única finalidad es no ir a pelear, no ir a dividir, sino que se incluya, que respeten los estatutos como lo marca nuestro partido. ¿Esto quedó claro? ¿Va a haber un nuevo consejo y llegarán con una posición más consensada, más dialogada? Nosotros metimos hoy un documento a firmar los 70 consejeros para convocar al consejo el próximo domingo, sábado, donde se incluye la orden del día y una de las cosas importantes, vamos a presentar un documento donde garantice y que esté, como lo marca nuestro reglamento interno del partido, pero también lo que más nos preocupa es la permanencia de Bartasar Zamudio, porque... ¿Que hay acuerdos nacionales en ese sentido, no? Desde la presidencia nacional también. Lo que pasa es que nosotros como consejeros nacionales hicimos un acuerdo de darles un año de prórroga, pero el compañero Carlos Sotelo impugnó, y con justa razón, porque nosotros no podemos violentar ni votar el estatuto. Entonces el tribunal mandató a que se cambie la dirigencia nacional, estatal y municipal, pero hay una interpretación, la que dice Baltasar Zamudio, de que dice, es que me dio la prórroga el Comité Nacional, pero el Comité Nacional no está facultado para darte una prórroga. Si hay un acuerdo y nadie impugna, pues puede pasar, pero en el caso de Carlos Sotelo, impugnó la convocatoria, impugnó la prórroga y el Tribunal Federal Electoral ordenó que haya el cambio, el cambio de la dirigencia nacional va a ser el 2 de diciembre. Entonces, nosotros corremos el riesgo, y es la preocupación que tenemos todos los consejeros, de que nos ordene el tribunal o que algún compañero impugne... Sí, que se caiga todo. Se cae todo. Entonces sería una responsabilidad del presidente estatal de que no quiera poner su renuncia o convocar a una elección para que la nueva dirigencia y todos los órganos sean validados por los consejeros. Pues entonces varios fierros en la lumbre, Hugo. Pero tiene que ser un consejo electivo como el que se está haciendo en todos los estados, ya sé varios estados, en Jalisco, en Oaxaca, en Chiapas, y además falta Guanajuato. Entonces, yo no entiendo la necesidad de Baltasar de quedarse a querer llevar el proceso. Bueno, pero esto no está platicado. Esto tendrá que resolverse de manera litigiosa. Sí, nosotros hicimos una rueda de prensa hoy invitando a la que se siente para dialogar, para que nos convoque, para que... ¿Hay respuesta a esta invitación? No ha habido ninguna respuesta. No ha convocado, no ha tenido esa voluntad de llegar y sentar a las otras expresiones. Ellos pensaron el domingo que traían todas las canicas. Pues fue sorpresa que no fue aquí. Y saben que ahorita la fuerza o el consenso está de este lado del grupo del bloque que nosotros enfrentamos para ir a setarnos con ellos. No hay ningún problema. Lo que nos preocupa es de que ya él terminó el 19 de octubre y todo lo que ya no está dentro de sus facultades. En el estatuto es muy claro que son tres años y no puedes... Es como si yo fuera presidente municipal y ya no me quisiera salir. Bueno, ya andas buscando la reelección, pero es otra cosa. Hugo, vamos a estar atentos a lo que ocurre en el PRD y bueno, desde luego que vamos a platicar también con Valdésar Zamudio, pero regresaré contigo para ver cómo evoluciona esto y con los tiempos que ya se vienen encima, ver cómo se soluciona, ¿no? No, muchísimas gracias. Aquí estamos pendientes. Fernando, cualquier cosa, un gran saludo a todos los televidentes, se los escucha. Muchas gracias. Entonces, el estatuto, el estado de las cosas al día de hoy es que tú le planteas una invitación para dialogar al Comité Ejecutivo Estatal. Este no ha sido respondido para tratar de llegar a acuerdos que impidan que se tengan que resolver en instancias como el Tribunal Electoral, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, veremos qué te responden. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.